Brindamos con vinos y champanes de La Bodega. Estuvimos en una degustación. Mi nombre es Andrea Reale, soy representante de la provincia de Corrientes del grupo Raventos, de la Bodega Séptima, Dorniu. Una bodega española con 450 años de historia. Hoy vamos a presentar 4 o 5 vinos diferentes, 2 espumantes. Acá estamos en la bodega Cepas y Sabores, en la nueva sucursal de Pagolago y Costanera. Muchas gracias a los dueños obviamente para habernos atendido también. Vamos a tener una degustación de estos diferentes vinos que me conté, que va a durar un par de horas. Vamos a descorchar el Cabernet Franc de Séptima Obra, que es uno de los nuevos vinos muy buenos que tenemos en la bodega. A mí es lo que más me encanta en este momento. Vamos a descorchar un espumante, método Charmat, que es el María Condor New Bruns Natur. Recién salió también el año pasado, en fin de año. Y se está destacando muy bien. Tenemos buena referencia de todos los clientes. Estamos muy competitivos en el mercado por un tema de calidad-precio que tiene la Bodega Séptima. Después vamos a descorchar algo de premium y nada. ¿Cuál es el secreto de la degustación? ¿Cómo se hace una degustación? Bueno, hay muchos secretos. Yo no puedo contar los secretos de la degustación porque obviamente si no todos me van a copiar. No, no hay secretos. Tienes que tener la pasión en lo que haces. Tienes que tener el producto que te ayude, obviamente. Y nosotros tenemos los productos que nos ayudan porque la Bodega Séptima es una bodega icona de Argentina que se conoce en todo el mundo. Por cuanto le guarda con los vinos eventos, por lo cava que tiene, por los vinos españoles que tenemos. Y también en cuanto le guarda a Bodega Séptima, se conoce en todo el mundo también. Yo soy italiano, no soy correntino. Y les puedo asegurar que en Italia, en los restaurantes argentinos, se toman la alta gama de Bodega Séptima. El Gran Reserva, el Día Barrica, Malbec, que son buenísimos vinos. ¿Qué nos recomiendas para el asado el fin de semana? ¿Con qué maridamos? Ah, bueno. El asado el fin de semana lo podemos maridar con vinos que tienen un buenísimo reporte de calidad-precio. El consejo que voy a doy es, obviamente, el Séptima Corre, que es la gama de Séptima Varietal, disculpen. Séptima Corre. Tenemos un Cabernet Sauvignon óptimo, pero óptimo. En serio, es buenísimo. La gente dice, ah, no, el Cabernet Sauvignon es muy fuerte, es muy piracínico, es muy ácido, muy alcohólico. Prueben el Cabernet Sauvignon de Séptima Corre, de Séptima Varietal, Malbec de Séptima Varietal. Y, ¿por qué no? Acompañarlo con un Séptima Obra o un Gran Reserva. Un Séptima Gran Reserva Blend, que tenemos nosotros. Un corte de tres vinos diferentes. Tenemos Malbec, tenemos Cabernet Sauvignon, tenemos Tanat. Es impecable. Con un buen asado, a punto, para mí es una de las mejores emergencias que pueden ser.